Dale ma' que ya se hizo el aviso, esta noche tu perra estaba hasta el piso Quiso que la perreara sin compromiso, al beber alcohol eso fue lo que hizo ¿Dónde están las gatas? ¿Dónde están las gatas? Esas que son finas, que prenden y se arrebatan Se dice que nos vamos pa'l party Mujeres, que nos vamos pa'l party Baleantes, que nos vamos pa'l party, que nos vamos pa'l party, que nos vamos pa'l party Se dice que nos vamos pa'l party Mujeres, que nos vamos pa'l party Baleantes, que nos vamos pa'l party, que nos vamos pa'l party, que nos vamos pa'l party Tenemos el control de la situación A todos estos cabrones los tenemos bajo presión Nos tiran, nos ronca, pistola, tienen un montón Nos vivimos de solo, nuestro puro reggaeton Me riera la gata que se me pone bellaca Me dice ya andar y me gusta como me trata Le digo al oído que tengo un party en mi casa Que se ponga ready, que yo sé que no es novata Mami, estamos al juego, dale, vamos pa'l party Que a mí no hay quien me pare de ti, tengo la llave Como tú, no hay nadie ahí en mi mente No cabe que tenga quimio del party sin hacerte maldades Se dice que nos vamos pa'l party Mujeres, que nos vamos pa'l party Variantes, que nos vamos pa'l party Que nos vamos pa'l party, que nos vamos pa'l party Se dice que nos vamos pa'l party Mujeres, que nos vamos pa'l party Variantes, que nos vamos pa'l party, que nos vamos pa'l party Que nos vamos pa'l party Sabes que estamos en el party, quiero que mueva la mami Cuando me suelto la pista me pide no que no pares Que lo que quiere es perreo, pero de lo más normal Le dale, está bajo ese culo y lo quiere, pide maldad Yo voy a llevarte a lo oscuro pa' la pared, yo quiero baile Siento que te sueltas cuando suelto mi desplante Choca con mi cuerpo la morena hasta que arde Beso boca a boca, me gusta que rico sabe A la loca me pide que quiere que la castigue Cuando la toco me besa, me pide de amores miles Solo te quiero una noche, no pidas tanto Ven, dile a tu amiga que pase, que por ahí vienen los giles Que no comimos los cuentos, dile que no se nos tiren Que esto es puro pariseo, que nos roncamos con miles Que solo estoy pa'l perreo, que yo no alumbro fusiles Que a fuego está el sofeteo, grita la gata, me piden Se dice que nos vamos pa'l party Mujeres, que nos vamos pa'l party Baleante, que nos vamos pa'l party Se dice que nos vamos pa'l party Mujeres, que nos vamos pa'l party Baleante, que nos vamos pa'l party Pa'l party, pa' ti yo tengo lo necesario y tú tienes tremendo size en ese body que se activa en todas las mami. Llego D.Flo junto al Jason Andy, me modela por si el yandari. Baby esto se jodió, el DJ se activó, pero topo todas las pistas que el ático se encendió. Mami ven y báilalo, dale toquealo, dale y eso suelta el ritmo que a partir lo vengo yo. Party son pa' todas las ladies, llego pa' fijar que tiene gravy pegando duro como si fuese más great. Chistirando pa' sin el breaking, dale ma' tira ese twerking, que esta noche conmigo te vas, solo dime si estás rating. Dale tú conmigo, ven y baila, si tu amiga tiene otra dile que la traiga, que tú sin pensar que tú aquí termina cuando el sol salga. Que suene la alarma, quiero a todas las baby activas porque por ahí se dice que nos vamos pa'l party. Mujer, que nos vamos pa'l party. Mariante, que nos vamos pa'l party, que nos vamos pa'l party, que nos vamos pa'l party. Se dice que nos vamos pa'l party. Mujer, que nos vamos pa'l party. Mariante, que nos vamos pa'l party, que nos vamos pa'l party, que nos vamos pa'l party. Yo, este es Yanzari, el dueño del party, con los ropes de discoteca. Dime lo memo de la voz, dije el flow, el del control. Latin Music, Andy te conecto. La versatilidad. A, JM Records. Dime que es lo que. Coco Chica es lo que. Johnny que es lo que. Dime Jesús que es lo que. Dime. Yo. Latin Music. Master Creek. J-Ton Mix. Fui-mo. 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 Fui-mo.